Porque sabemos que te gusta camellar, tía te trae, súbete a la camioneta. Por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de dos camionetas Chevrolet D-Max y encuentra fabulosas ofertas. Shampoo sedal con acondicionador, crema para peinar gratis, 5,99. Desodorante Axe Spray, 2x5,99. Detergente Surf, 1 kilo, 1,99. En el supermercado de la gente, tía, calidad, variedad y economía.